Baby Shark it quick. Bebe King Moco, mooco, mooco, moco somos mocos mocos Moco, 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 moco somos mocos Tengo la nariz tapada ¿Qué es lo que pasa? Polvo malo avanzando adentro, adentro Polvo malo avanzando por la nariz ¡Ataquen! A bloquear por doquier A bloquear, a bloquear Por aquí y por allá vamos a atraparlos Pelitos y mocos Los limpiadores de nariz A bloquearlos por abajo Por abajo, ¡hey! A cubrirlos por arriba Por arriba ¡Sí! A bloquearlos por abajo Por abajo, ¡hey! A cubrirlos por arriba Por arriba, ¡sí! ¡Oh, no! Moco, 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 moco Los convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí Moco, 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 moco Los convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Mocos! ¡Me pica mucho la nariz! ¿Qué es lo que pasa? Gérmenes avanzando adentro, adentro Gérmenes avanzando por la nariz ¡Ataquen! A bloquear por doquier A bloquear, a bloquear Por aquí y por allá Vamos a atraparlos Delitos Y mocos Los limpiadores de nariz A bloquearlos por abajo Por abajo, ¡hey! A cubrirlos por arriba Por arriba, ¡sí! A bloquearlos por abajo Por abajo, ¡hey! A cubrirlos por arriba Por arriba, ¡sí! ¡Oh, no! Moco, 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 moco Los convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí Moco, 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 moco Nos convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí ¡Adiós! Moco, 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 moco Nos han capturado Moco, 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 moco Déjenos salir Moco, 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 moco Sale de la nariz Moco, 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 moco Nos vamos ¡Adiós! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Ahora nuestra casa está limpia! ¡Sí! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!